Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, ya está Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Bueno, el pasado miércoles 6 de enero, Estados Unidos de nuevo fue el centro de la atención mundial, ahora con una violenta protesta de seguidores del actual presidente Donald Trump frente al Capitolio en Washington, que por cierto, desembocó, como ya lo vimos en noticias de los días pasados, en muertes, agresiones, arrestos, daños a la propiedad pública y una parálisis legislativa durante la sesión de la Cámara de Representantes, en la que se pretendía declarar como oficial la victoria del ahora presidente electo Joe Biden. Desde el inicio del conteo de votos, el pasado 3 de noviembre del 2020, se vislumbraba la peligrosa e infundada declaración de Trump, que calificó el proceso electoral como fraudulento. Además, desde ese día, en el cual empezó a llamar a la población estadounidense a defender la democracia en vista de supuestas amenazas a la estabilidad norteamericana. Ante un contexto social repleto de conflictos, en abierta tensión y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el desempeño populista del poder presidencial pone en evidencia la fragilidad de la estabilidad social y de la democracia, sobre todo. Sucesos como los detonadores del Black Lives Matter, en contraste con lo sucedido en el Capitolio, reflejan la selectividad racista del ejercicio de la fuerza pública, la debilidad de los cuerpos policiales, en ese momento, para el resguardo de las instituciones, y también evidencia cómo la incendiosidad y racionalidad del presidente incentivó el delito. Se estima que hubo más de 90 heridos y cinco personas fallecidas, entre estas cuatro participantes de las protestas y un oficial del Capitolio. Mientras tanto, distintos actores políticos condenaron el ataque y le hacían llamados al presidente Trump a calmar a sus simpatizantes y pedirles que se retiraran. Las primeras declaraciones del presidente fueron en el sentido de continuar con su denuncia de la fraude electoral, en la que se ha referencia a los manifestantes como ente especial, incluso patriota, con lo cual demostraba así su nula preocupación ante sus protestas, en razón de que le convenían y eran acordes a su discurso. Los liderazgos populistas se caracterizan por generar una tensión polarizante con la cual buscan formar identidades políticas a través de un antagonismo. Es preciso reconocer que los valores democráticos están en juego ante la responsabilidad de propuestas políticas innecesariamente confrontativas. Esto nos obliga a ampliar el debate en cuanto a la urgente necesidad de todo el mundo, de mejorar los mecanismos de representación política, así también de fortalecer las instituciones electorales, de justicia, de aquellos que garantizan derechos. Estados Unidos, aún siendo la democracia occidental más antigua, nos demostró que debemos tomarnos muy en serio el papel de cuidar de nuestra democracia, las cuales, como lo demuestran muchos casos en diversos países, son regímenes frágiles, permanentemente amenazados y en riesgo ante el carisma, la popularidad de liderazgos que se alimentan de la polarización de la sociedad. La mayoría de la democracia o su consolidación no depende solo de los actores políticos o de los líderes, también depende de la conciencia, el compromiso y el arraigo que tenga dicha democracia entre la población. Si la sociedad tiene poco conocimiento o aprecio por la democracia, sin duda siempre será una democracia frágil que vivirá en un permanente bien. Ese es mi comentario, Sonia. Muchas gracias, Mario. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, María. Gracias, académico de la.